Muy bien, once y treinta y seis de la noche estamos conversando con la ministra Ana Jara y el tema que vamos a tratar en este bloque a mí me escarapela porque ya no sabemos qué hacer. Por ejemplo, ¿no? Hoy día, Johanna González González, una joven de 22 años, bueno, está en el hospital Arzobispo Loaiza, ustedes saben que ella ha sido violada, quemada e incluso el este hombre que no merece el nombre de hombre, Justiniano Raúl Porras Vítor, intentó incluso asesinarla, era la empleada de su fábrica, pero también está el caso de Elizabeth Dalanja, ustedes recordarán la mujer que se convirtió en símbolo de la campaña contra la violencia doméstica, recordarán que 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 su pareja le tiró agua hirviendo en la cara de una manera cobarde y también está últimamente el caso de la bailarina Lady Guillén, que usted también ha apoyado y que bueno, el rostro de esta señorita es terrible y creo que ustedes lo han visto a través de todos los periódicos y en fin, si yo sigo leyendo la lista que hemos preparado es grave, hermanas violadas por sus padres, embarazadas y llena pinche el caso de la joven que le acabo de mencionar, ¿qué hacemos ministra? Porque estas noticias están todos los días. Lamentablemente milagros, cada día se acrecientan la casuística en temas de violencia sexual y familiar contra la mujer, solamente una estadística de enero a mayo de este año, en los centros de emergencia mujer que están bajo la competencia del Ministerio de la Mujer, no hablo de las comisarías de mujeres, no hablo del registro del Ministerio Público, no hablo de los registros del Poder Judicial, solo del Ministerio de la Mujer, ha registrado la atención de 17.733 casos de violencia. Y el año pasado creo que fueron 44.000, ¿no? Al cerrar el ejercicio anual. De estos 17.000 casos, 1.500 corresponden a violación de niños y niñas. ¿1.500? 1.500 casos de violación de niños y niñas en cinco meses. ¿En qué edad se sabe? Entre los 0 y 14 años. Y violencia sexual contra la mujer, más de 15.000 casos. En realidad las cifras son alarmantes. ¿Qué hacemos? Sin duda, en principio, lo que nos hemos propuesto desde el Ministerio de la Mujer, más allá de las políticas preventivas que tenemos que hacerlo juntamente con el Ministerio de Educación, porque la idiosincrasia de los adultos es muy difícil que cambien. Vamos a hacerlo, por supuesto, vamos a promover esta campaña, pero nos interesan las nuevas generaciones, los niños. Entrar con fuerza en los colegios, involucrar a los padres de familia, en estas charlas de orientación que tenemos que implantar para que exista la tolerancia entre varones y mujeres. ¿Se van a implantar charlas de orientación sexual en los colegios? No, charlas de orientación en tema de respeto, de tolerancia entre niños y niñas, porque lamentablemente en el hogar muchas veces la educación que se le da a los hijos es diferenciada en razón si el hijo es varón o si es mujer. Y entonces llegan al colegio muchas veces con la idea de que el varón es poseedor, es propietario de la mujer y la fuerza les permite ejercer algún tipo de hostigamiento, que ahora por ejemplo el hostigamiento escolar lo conocemos como bullying. Sí, que es terrible. Que es terrible y que el día de hoy hemos lanzado una campaña preventiva. Se han suicidado a los niños. Así es, hemos llegado a esos extremos. Pero no solamente debe pasar por hacerle entender a los niños que tanto hombres y mujeres son iguales y que tanto ambos tienen igualdad de derechos y obligaciones, sino que los padres también tienen que verse involucrados en este proceso. Bueno, pero también debería haber, yo creo, una suerte de orientación sexual, porque el día que un niño aprende que nadie, ningún adulto, tiene que tocarlo, ni así sea su padre, ni su madre, porque también se dan casos, y hay que hablarlo de frente, o sea, no se puede estar escondiendo el tema, porque usted acaba de decir una cifra espantosa, mil quinientos niños entre cero y catorce son violados en lo que ha ido de, de esta, en el, en este primer semestre. Esta campaña, esta campaña preventiva que tiene que, que tiene que ingresar con carácter, yo diría, de urgencia en los colegios. Yo también creo, sí. Comprometiendo a los padres de familia en la orientación, en la tolerancia de género y también en cuanto a la protección que ellos deban tener de su intimidad, es solamente una parte de la estrategia que debemos implantar como políticas públicas. Lo otro es la sensibilización a los operadores jurídicos. Eso yo le iba a decir, ministra, porque, por ejemplo, el caso de Gina Pinchi, no es, no es hora de que en el Ministerio de la Mujer, no sé, de repente usted ya emprendió algún programa, pero se sensibilice más a los fiscales, a los jueces. La, la, la señorita Gina Pinchi tiene once meses esperando una audiencia oral. Así es. Cuando a vista y paciencia del fiscal, bueno, que ha dado luz verde al caso, y a vista y paciencia de los jueces, este tipo se va paseando y dopa, esclaviza sexualmente a muchas mujeres en el bar la noche. Entonces, ¿qué pasa con los jueces? Yo no entiendo. No, y precisamente a eso apuntamos. Desde que hemos asumido la cartera del Ministerio de la Mujer, hemos conversado con el presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación, con los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la mayoría de regiones del interior del país, estamos estableciendo una alianza estratégica de munas, que son las direcciones que también defienden los derechos de los niños, niñas, adolescentes y las mujeres, pero de competencia municipal, para sensibilizar el tema. Los estamos capacitando, porque los temas de violencia en razón de discriminación de género eran, si se quieren, ninguneados, pasados por agua tibia. Los agresores eran tratados con guantes de seda, y la mujer que era la víctima, en estos casos, o los niños y niñas que eran las víctimas, finalmente terminaban sintiendo que su reclamo, que denunciar el hecho de violencia, había sido en vano, como le está pasando a esta provinciana piurana. Y además, perdónenme, pero con cuestionarios sumamente agresivos, ¿no? Así es. Y no solo eso, yo, bueno, no, se me está viniendo a la cabeza también el caso de la hermana de Ariel Bracamonte, Eva Bracamonte, y que ha denunciado las preguntas que le hacían de carácter sexual, el médico legista que le preguntaba y que cómo lo hacían, si ella era activa o pasiva, o sea, ministra de la mujer, usted se tiene que pronunciar sobre estos cuestionarios tan agresivos que hay contra la mujer. Y estamos capacitando a los operadores jurídicos. Una amiga me decía, Ana, tú dices, queremos capacitar o queremos que los operadores del derecho se sensibilicen con estos temas, pero ¿qué son los operadores del derecho? Los que administran justicia. Así es. Hablo de jueces y fiscales. Y que no tienen hermanas, no tienen mamá, no entiendo. Ahorita estamos capacitando a los fiscales en un convenio que tenemos con el señor fiscal de la nación, a los fiscales de muchas regiones del país, simultáneamente en cursos de violencia de género. Ya, pero ¿qué pasa si, como dice Gina Pinchi, ella veía en la noche a los propios operadores de justicia pidiendo el servicio sexual de las propias esclavizadas? Entonces es el mundo al revés, porque de pronto en provincias va una muchacha a denunciar y resulta que el juez, el fiscal, también va a los prostíbulos, o sea, ¿me entiende? Sí, no, yo entiendo. Y la impotencia que hacemos. Y por eso que nuestra campaña es erradicar la impunidad. Entre tanto, establecemos las políticas preventivas en razón de la violencia de género, queremos también erradicar la impunidad. En el Perú, el machismo mata, el silencio mata, y la única manera de inspirar confianza en la mujer es ver que se alcanza justicia de manera sumaria, rápida, diligente, y una justicia sancionadora. Ya, pero no se ha cansado, ministra Najara, de las campañas, usted habla bien, habla fuerte, ha dicho, por ejemplo, está mal y ha exhortado a no exponer a los niños en las movilizaciones, en las protestas, pero yo hasta ahora no veo a ningún padre que ha ido a la comisaría por poner a su niñito en hombros. He visto fotos de chiquitos de tres años, cuatro años de bicicleta, entonces yo le escucho y digo, qué bien, ¿no? Está hablando fuerte, pero no les pasa nada. Es que este es un proceso que se inicia, milagros, en realidad nadie ha tomado el toro por las astas. Tómelo usted. El día de hoy hemos tenido una reunión de trabajo con la Defensoría del Pueblo. Igualmente lo vamos a tener con el Ministerio Público, porque ellos pueden entrar a tallar en primera instancia con los fiscales de prevención del delito. Un padre que pone a su hijo como el cubo es un delincuente. Pero primero tenemos que prevenir esta situación, decirle a los padres de familia y a los tutores que el fin supremo es la integridad psicológica y física de los niños y niñas, de sus hijos, de sus representados, si a sabiendas ellos lo hicieran, son pasibles de ser condenados con las sanciones que prevé el Código Penal por exposición a un menor de edad o a una persona incapaz cinco años de pena privativa de la libertad. Y le pueden quitar la patria potestad, ¿no? Ese es inherente. Por favor, que se las quiten. Por exponer a un menor de edad en estado de peligro, evidentemente, o de grave riesgo de su salud, evidentemente pierde la patria potestad o la tutela, en caso que no sean los padres de familia, sino tutores. Nosotros hemos tomado la papa caliente, seguramente en un tema, digamos, de... Usted ha hablado, pero yo no veo a uno, a un de estos padres que para mí son delincuentes, que a su pobre bebito, ahí cargado en una protesta. ¿Qué hace ese bebito? Milagros, lo vas a ver. Lo voy a ver. Pero primero tenemos que articular acciones con todos estos operadores del derecho que te he señalado. Ahora, con respecto a lo que me dices, tienes razón. Una mujer puede ver que en la noche, ciertos operadores del derecho son los que tomen, perdón, el servicio sexual de estas mujeres que son sometidas a trata de personas, pues nosotros a nivel del Ministerio de la Mujer siempre estamos fiscalizando cuando vemos algún tipo de inconducta en un magistrado y formulamos la denuncia, la OCMA, para que se investigue. Nosotros no pasamos por agua caliente determinadas conductas, lo que pasa es que no lo hacemos público, porque sin duda las personas tienen derecho a su buen nombre, a la reputación, entre tanto no se demuestra lo contrario. Pero yo no transo con eso. Ministra, yo ya me habría metido al bar la noche, lo habría agarrado de los pelos a ese desgraciado y a tú, papacito, o sea, ¿cómo va a esclavizar a niñas? Y milagros. La pobre mujer, una pinche. ¿Y tú cómo sabes que no lo estamos haciendo? Ah, ya. ¿Tú cómo sabes que no lo estamos haciendo? Se está metiendo al bar. Lo que pasa es que estos operativos que son inopinados, nosotros no podemos ponerlos en advertencia. Ya. Muy bien, no lo abiertas, pero luego muestren los resultados. Ah, por supuesto. Ya, muy bien. Es una tarea seguramente no a corto plazo, a mediano plazo, pero tenga la certeza, la ciudadanía, de que estamos trabajando, lo estamos haciendo y que nosotros no vamos a abdicar en la defensa de los derechos de la mujer ni de las demás poblaciones vulnerables. No somos de esos ministerios que agachamos la cabeza y dejamos pasar. Me parece muy bien. Entonces, han escuchado a la ministra Najara. Está haciendo cosas que no nos está avisando, pero pronto nos va a dar conferencias de prensa diciendo, aquí está, este sujeto que hizo esto está preso, el otro está preso, porque, por ejemplo, si la policía no encuentra a este tipo, a Justiniano Raúl Porras Vítor, yo ya no voy a creer en la justicia del Perú. Alguien tiene que encontrarla. La ministra Najara lo hoy día le ha hecho al ministro del interior. Así que al ministro del interior, que algunos dicen que esté en la calle, ya pues no, que lo atrape y que muestre que le hace caso a la ministra de la mujer. Me voy una pausa, la ministra de la mujer ya me está mirando bien roja, así que me tengo que cuidar, yo apelo a mi diablo rojo para seguir preguntando, porque en esto yo me molesto, yo soy mujer, no tengo hijos, usted también no tiene hijos, pero yo me indigno, porque ver bebitos en manifestaciones públicas no tienen nombre, esos señores no son padres, porque les podría matar a sus hijitos y luego los quiero ver llorando, ay sí, mi hijo se murió y ¿qué llevó? ¿Yo? No, usted. Entonces vamos a ver qué hacen al respecto los ministerios. Vamos a hacer una pausa y sigo leyendo el Twitter y el Facebook que cada vez está más candente. Ya venimos.